Hola, hola amigos, pues en este tutorial les enseñaré a crear una capa de Optifine personalizada como la que tengo aquí Y bueno, si se fijan ya no es el típico OF que teníamos de hace un montón Ahora tenemos otra capita que está bastante bien Que si se fijan, pues es idéntica a las opciones que están los banners en la 1.8 Y bueno, pues a lo que vamos es de que les voy a enseñar como tener esta capa ya que es una nueva opción Así que bueno, vamos a la página de Optifine Recuerden que ya deben tener su capa comprada Así que bueno, una vez de eso, pues os harían aquí la página de Optifine Y bueno, quiero agradecer a Andy Gamer que hizo este post excelente sobre las capas Ya que bueno, no sabía sobre el rollo de las capas hasta que vi este post y me di cuenta y la verdad es que me emocioné bastante Entonces ya hizo este post, explicó como funcionaba todo Lo dejaré en la descripción del video, dejaré este link para que ustedes chequen la guía en forma de texto En caso de que les de voy a ver el video, es mucho más rápido aquí Y bueno, pues seleccionamos todo ese rollo Y bla 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 Y ya tendría la capa personalizada, lo cual está bastante bien La verdad que le agradezco mucho Y también a mi cubo amigo por haber hecho una guía con una amplificación O sea, la amplificó todavía más Dijo que aquí solo se pueden poner 6 capas para... 6 capas, 6 layers para nuestra capa final Así que bueno, pues la verdad que está bastante bien Porque aquí también nos complementa la información de una forma espléndida, la verdad Así que bueno, vamos aquí a Optifine y vamos a la parte de Kate Aquí nos vamos a loggear como siempre hacemos con nuestro correo de Minecraft y con nuestra contraseña Ya sé que es un poquito inseguro, si es la primera vez que lo haces, te preocupes, es completamente seguro Para la gente que ya ha cambiado la capa, pues bueno, aquí es lo típico de siempre Chicos, una vez loggeados aquí, tenemos las opciones de nuestra capa Así que aquí en seleccionar nuevo diseño, vamos a poner el de banner Entonces aquí nos da varias opciones para seleccionar la URL de la capa La alineación, el color y todo ese rollo Así que aquí vamos a hacerle clic en la opción de Banner Generator Y nos va a mandar a esta página en la cual vamos a crear nuestra banderita O sea, hace nuestra capa Y luego de ahí procederíamos a pegarla para que la agarre en forma de capa O sea, este banner en forma de capa Así que bueno, vamos a crearla aquí Tenemos el layer principal que es este de aquí Que es el fondo, aquí podemos seleccionar un color Yo seleccionar el rojo porque combina más con mi skin Le ponemos una segunda capa de lo que queramos aquí Yo le voy a poner esta de aquí Así que aquí en la nueva capa le puedes cambiar el color Lo voy a dejar en negro Le voy a poner una tercera capa que sería esta de aquí Y le vamos a poner un color blanco Ahora también le voy a poner otro Que sería esto de aquí Y se lo voy a poner color blanco Y ahora le voy a poner una última capa con este creeper Color negro La cual me gusta bastante este diseño Ahora bien, algo que tienen las capas es que no puedes poner el logo de Mojang Porque sería muy fácil recrear la capa de Mojang Así que por eso se deshabilitó Por seguridad, que se yo, no sé Pero no se puede usar el logo de Mojang Así que bueno, tenemos aquí varias opciones Y una vez que esta capa te guste Y digas tú, pues sabes que esta capa me gustó Voy a seleccionarla Recuerda que solo debe tener 6 capas No sé si cuenta el fondo hasta el principio Pero yo digo que sí Así que bueno, una vez que tengas ya tu capa lista Tenemos el share link Que es este de aquí Vamos a copiarlo Y aquí en Optifine Cave Vamos a pegar la URL aquí Y le ponemos aquí en el botón de refresh Así que si la ven, queda bastante bien Ahora la alineación queda en el centro Escalada, perdón Esto no lo modificamos Ya que si le ponemos top o middle No queda igual Queda bastante curiosa Así que le ponemos en escalar Y luego aquí cambiamos el color de la capa De la parte de atrás Aquí vamos a intentar igualar los colores Así que este de abajo Que sería el de abajo El de bottom En parte sí, el de abajo El degradado Lo dejamos completamente negro Y este de aquí Intentamos igualarlo al rojo de la capa Se fijan, quedó muy parecido Así que bueno Una vez tengamos ese color parecido Vamos a ponerle aquí en Save Así que se fijan Bueno, este es mi viejo diseño Ahora para que se actualice Vamos a cerrar y abrir nuestro Minecraft Y ya estará listo Lo cerramos Vamos a ponerle aquí en Play otra vez Y se fijan Estoy en el 1.7.5 Y funcionan O sea, así no hay ningún problema Así que vamos a poner esto en pantalla completa Y vamos a ponerle single player No importa si es de 1.8 Ok Y ahí está nuestra nueva capa Así que chicos Pues como vieron Funciona en el Optifine de 1.7.5 Para decir que no importa No tiene que ser precisamente 1.8 Para que funcione Así que bueno Espero les haya gustado el tutorial Like y suscríbete para más videitos Y gracias a Andy Gamer Ya hubo Por haber hecho el Bueno O sea Andy Por haber hecho el post O hubo Por complementarlo De una forma maravillosa Y bueno Pues gracias a ellos Que tenemos esto aquí Tenemos nuevas capas Tenemos nuevas opciones Lo cual me gusta bastante Ya que le añade más valor A nuestras capas de Optifine Así que como digo Like y suscribir Y nos veríamos Con un nuevo videito Que voy a subir en un rato más Un saludito Y hasta luego Y nos veríamos